Florecer, germinar, abrirse al mundo y a la vida. Una vida que para el lugar que visitamos hoy en busca de amigos no ha sido fácil. Duros años se vivieron en estos parajes, momentos muy complicados, situaciones difíciles. Hasta sus fértiles tierras llegaban familias desde las medianías de la isla de Gran Canaria para buscar su sustento en unas condiciones más que precarias. Es por eso que durante décadas se hablaba de esta zona como el triángulo de la pobreza. Una pobreza que solo estaba en lo material, pues la grandeza de su gente trabajadora los convertía en ricos en dignidad. Hoy en día, esta comarca compuesta por tres municipios mira el futuro desde la tradición. Desde la costa hasta el rincón más escondido de los abruptos barrancos que los separan, pero que a la vez los acercan, el progreso con su enérgica velocidad nos traslada a un lugar donde podemos encontrar calles tradicionales, paisajes marítimos, cumbres y riscos, modernidad y tradición. Estamos en un lugar de gente noble, risueña y amable, sobre todo con los que llegan de fuera, para disfrutar de una manera de vivir que solo los canarios sabemos. Hoy estamos en la villa de Agüímez, haciendo amigos del sureste de Gran Canaria. Aquí empieza la fiesta de Haciendo Amigos. Aquí estamos en Agüímez, haciendo amigos en la comarca sureste de Gran Canaria. Y con este aplauso... Con este aplauso iniciamos el recorrido de hoy, donde contamos también historias. ¿Qué historias tenemos hoy pendientes, Kevin? Calero, hoy vamos a conocer historias que nos tocan a todos los que somos de aquí, del sureste de Gran Canaria, muy de cerca. Historias como las de mis abuelas, mi madre o mis tías. Hoy vamos a conocer las historias de las aparceras del sureste que tanto lucharon por la evolución de esta comarca. Historias como las de Teresa, Susa y María. Es que las historias que contamos, las contamos con el corazón. Y ese es nuestro guía, esa es nuestra guía, ese es nuestro objetivo en cada programa. ¿O no es así, Ana? Por supuesto, Calero. Seguimos haciendo amigos aquí en Agüímez, pero amigos de los de verdad. Como este joven llamado Héctor, que me acompaña. Y que hoy nos va a abrir su corazón para contarnos su increíble historia de superación personal. Una historia que nos va a poner los pelos de punta. ¡Gracias! 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 Vamos a crear un abrazo, pero antes de empezar creo que... la vida humanidadкол給 Todos con todos los niños en TAC en mi casa están en lo material, sino en los valores y en la forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Isabel es una mujer que ha llevado esta premisa a rajatabla, y el legado de su vida queda claro cuando escuchamos lo que su hija habla de ella. Sabemos apreciar más la vida hoy en día, la gente que nos criamos, por ejemplo, en el campo o como nosotros que nos criamos aquí, que mucha gente de fuera, porque nosotros, como les digo, carecíamos de muchas cosas, pero la familia, los primos y tal, era lo mejor que había. Gracias, Isabel, por esta enseñanza de vida que aprendemos con admiración. Si hablamos de amigos en esta zona del sureste de Gran Canaria, hablamos también de amigos trabajadores, de personas que han dedicado gran parte de su vida al trabajo. ¿O no es así, Kevin? Caler, hoy vamos a conocer la historia de tres mujeres cuya vida no ha sido un camino de rosas, tres mujeres que nacieron en lo que ha sido el motor económico de esta comarca del sureste de Gran Canaria, el tomate. Tú no te preocupes que yo en un momentito te las voy a mandar para allá, pero antes vamos a conocer la historia de estas tres luchadoras. Hablar del sureste de Gran Canaria es hablar de tradición ganadera y agrícola, y es precisamente en este sector donde nuestras nuevas amigas trabajaron duramente. Susa, María y Teresa podrían ser las hijas, hermanas, madres y abuelas de los miles de habitantes de esta comarca. Mujeres dedicadas al cultivo, recolección y empaquetado de vegetales, principalmente del tomate. Conocer el día a día de estas mujeres canarias es hacer una radiografía exhaustiva no sólo de una época, sino de una manera de entender la sociedad que ellas con su silenciado trabajo hicieron florecer. Un trabajo de extrema dureza que estas amigas recuerdan a pesar de todo con nostalgia. Yo empecé los tomateros con cuatro años, echando guano en la madre del agua. Mientras que echamos el guano con la mano derecha en el agua, ya remaba mi hermana en una caja de tomate que mi padre la preparó para una cuna. Mira, yo los tomateros con mi padre empecé, yo tenía diez años. Si empezabas a las ocho de la mañana, te ibas a las doce a tu casa, luego volvías a las dos y ya pues podías salir a las una de la mañana, a las dos, a las tres y al siguiente día volver a empezar. Quieras o no quieras, dejarte de ser niña, ¿no? Porque la situación ya no es un juego y es un trabajo, y es un trabajo bastante duro. Las muchas penurias por las que pasaron estas mujeres no sólo tenían que ver con la dureza de esta sacrificada labor, sino también por las condiciones en las que ellas y sus familias se veían obligadas a vivir. La única alojamiento que teníamos era de las chozas, y si no a las cuarterías, porque vivimos en las cuarterías aquí de los Ventancores, que eran los chiqueros, que saquemos los cochinos cuando vinimos del tablero para vivir nosotros. Estas mujeres asumían el trabajo con resignación, pues su única preocupación era sacar adelante a sus familias. Así le ocurrió a Teresa, que empezó a trabajar en los tomateros siendo tan sólo una niña, y que tuvo que cambiar un brillante futuro como estudiante por la labor agrícola. Bueno, pues acaba octavo, y ya yo, con 15 años, ya me voy dando cuenta en mi casa las carencias que hay, ¿no? Y empiezo a escuchar los murmullos de mis padres, de que hay que ir a trabajar. Hasta que mi padre un día se arma de valor y me dice que me ha buscado trabajo. Y yo sé que a él le dolió en aquel momento muchísimo más que a mí. A los pocos días se me aprueba la beca, y yo siento de mi premio, que aquel premio era mío, yo no lo iba a poder coger, porque me tenía que ir a trabajar. Yo el lunes siguiente bajé el barranco por primera vez, y era la primera vez que lo bajaba, pues, no precisamente para jugar, sino para ir a la fábrica. Cuando entré, el recibimiento, había muchas mujeres, muchísimas mujeres, a mí que yo me impresionó, ¿no? Y las miradas de ellas que eran dulces, ¿no? Acogedoras, pero un poquito apagadas, porque yo creo que en el fondo tampoco quería que fuesen más niñas a trabajar allí. Lo cierto es que mi primera impresión fue, mi deseo fue salir corriendo y marcharme. Yo quería volver y ir a los libros, yo no quería estarme allí. No me gustaba, no quería, que yo, no, yo no iba a ser empaquetadora. Allí se hablaba otro idioma. Yo allí no podía hablar de las moléculas en suspensión, ni podía hablar del Quijote, ni podía hablar de Quevedo. Me emociono porque dentro de lo que eres una niña y pensaba yo, pensaba que iba a venir alguien y me iba a rescatar. Y ahí supe, supe que iba a cumplir condena durante años o toda mi vida en el almacén. Pero aún hablando así, ¿no? Bajo... aún hablando así, si yo volviese a nacer, yo volvería a pasar por lo que he pasado. Porque nadie se puede imaginar lo que un niño puede sentir cuando llegas a tu casa y entregas el sueldo y ves los ojos de tus padres. Eso... eso es algo que se queda se queda en la memoria, se te queda hasta en la piel. Las mujeres que trabajaban en los tomateros, bien cultivándolos o en los famosos almacenes en labores de selección y empaquetado, eran el pilar de sus familias. Su trabajo era de extrema dureza y no son pocos los testimonios de mujeres que tenían que sacar adelante la tarea solas. Yo sola tenía siete selamines de tierra, para mí sola. Mis cuatro hijos y mi marido enfermo. Yo cogía los tomates, yo amarraba, yo destillaba. Yo cogía hasta las tonas, para no pagar un hombre, para como cogieran las tonas, para regar los tomateros. Aunque hoy las cosas han cambiado para bien, María, Teresa y Susa son testimonio viviente de una época en que las mujeres no tenían derecho a decidir sobre ellas mismas. Mi marido no lo conocí casi, pero mi padre se fue a Venezuela y allí conocí un señor. Y cuando vino este señor para acá, pues me casé con él. Sí, concertada, claro. Yo no sé lo que es amor ni nada de eso, porque no lo viví. Con resignación, nuestras amigas y el resto de mujeres que se dedicaban a esta labor, aceptaban el papel que les había tocado vivir. Lo más importante era sacar adelante a sus familias. Pero esta resignación no era óbice para que en todas ellas germinara un espíritu crítico sobre las injusticias que sufrían y eran conscientes de que las cosas tenían que cambiar. Mi madre lo que sí sabía era rezar mucho. Y muchas veces me decía que ojalá, en vez de haberla enseñado a rezar, la hubieran enseñado a escribir y a leer. Con una visión diferente de la vida, gracias a los avances sociales de los que estas mujeres fueron parte sin saberlo, nuestras amigas hacen balance de una época y reflexionan sobre el papel que ellas mismas jugaron para el desarrollo, no solo de la comarca, sino del archipiélago. Las mujeres en aquella época, yo creo que no eran conscientes de que ellas eran quienes sostenían la economía del municipio. Las manos de aquellas mujeres, las piernas hinchadas, aquel cansancio, aquellas tantas horas. Los recuerdos de este trabajo duro no han quedado solo en la memoria de nuestras amigas, sino están también en el cuerpo de estas mujeres. Sus manos ajadas, sus rostros curtidos por el sol y, como en el caso de nuestra amiga Teresa, incluso lesiones de por vida. La salud ya no me lo permitía. En esa edad tuve una intervención quirúrgica de las cervicales que me había ocasionado levantar tanto peso. No pude seguir, no pude seguir, sí. Porque las lesiones me dolían mucho y no podía seguir. Muchas son las penurias por las que las tomateras del sureste tuvieron que pasar. Incluidas injusticias que llegan hasta hoy en día, pues una gran cantidad de estas trabajadoras no han visto reflejada la totalidad de los años de trabajo para su jubilación. Pero la grandeza de estas mujeres se encuentra en un arma que puede enfrentarse a cualquier obstáculo. El amor. El amor por sus familias, el amor por las cosas bien hechas y, sobre todo, el amor por el trabajo. Trabajo del que hablan con un profundo cariño. Éramos todos amigos. Era como una familia. Hoy se echa de ver un montón. Cuando yo camino así en los tomateros, así, es que me llega una alegría al cuerpo porque eso fue lo mío. Fue lo mío trabajar en tomateros. Desde que era niña, trabajar en tomateros. Así son Teresa, María y Susa. Ejemplo vivo de dedicación y trabajo. Y así nos enseñan que hasta en las condiciones más complicadas, lo mejor es ir por la vida haciendo amigos. María, María y Teresa. Tres amigas. Tres amigas. Bueno, María, usted trabajó en la parcería, ¿no? Yo siempre he trabajado en tomateros. Y es una variedad determinada o trabajaban varias especies de variedades de tomates. No, sí, variedades de tomates. Trabajé en tomateros, se decía tomateros de primera y tomateros de segunda. Es decir, el tomatero de primera era el primer tomatero que se plantaba. Ya después, ese tomatero ya se iba determinando, pues ya había otro tomatero que ya iba creciendo un poquito más. Ese era el tomatero de segunda. Entonces terminábamos en la zafra esa del tomatero, del tomatero primera y después veníamos a lo de segunda. Pero trabajando de sol a sol. De sol a sol. Bueno, Teresa, tú trabajaste sobre todo en el empaquetado de tomates. ¿Y hacia dónde van los tomates canarios? Hacia Holanda, a Inglaterra, a toda Europa. Y hablaban entre ustedes, había un clima amistoso dentro del empaquetado, cantaban, no sé. Sí, sí, yo creo que lo más bonito que pasaba era las amistades que hacíamos en el almacén. Cantar o escuchar la radio. Una persona de nuestro equipo vivió momentos muy emocionantes cuando contó la historia de todos ustedes. Lo vamos a recibir a Kevin, que ha vivido esta historia, ha implicado mucho. Muchísimas gracias, mi amor. Hola, Kevin. Gracias, Benidí. Gracias. Gracias. Tú, la historia de ellas, te lo has tomado como algo muy personal. ¿Por qué? Yo he empatizado mucho con ellas, Calero, y es que todos los que somos de aquí del sureste tenemos una figura en nuestra casa como puede ser Susan, como puede ser María, como puede ser Teresa. Porque para nosotros la agricultura ha sido muy importante. Todos tenemos esa madre, esa abuela, incluso esa hermana que trabaja en la agricultura. Y que gracias a todo ese esfuerzo que han tenido, pues hemos podido salir adelante y poder tener una mejor vida y estudiar. La vida que ellas no pudieron tener, pues gracias a su esfuerzo la hemos podido tener nosotros. Pues nada, me alegro mucho de que hayas vivido de cerca la historia. Además que me enamoré de Susa. ¿Qué? 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 El flechazo. Y usted es celosa, ¿eh? Estoy celosa. Y yo estaba primero que ella, así que soy más joven. Pero yo tengo para las dos. Ah, bueno, no creo mucho, pero bueno, yo no lo voy a creer. Que no se ponga. Bien, pues me alegro que la amistad venga unida siempre del sentido del humor. Seguimos adelante haciendo, amigos. Al despuntar el alba con el fresco de la mañana, el sonido de los encerros inunda los bellos parajes de los barrancos del sureste Gran Canario. Cada mañana estas cabritas pastan en libertad, manteniendo una tradición ganadera centenaria en la zona. La nutritiva leche de cabra es el ingrediente principal de los exquisitos quesos y de esto sabe mucho nuestra amiga Lucy. Las cabras son parte de la vida de Lucy y es por esto que las trata como si fueran parte de su familia. Para mí mis cabras son un miembro más de la familia. Las tratamos como de la casa porque el cuidado, todo el cuidado que tú le prestes, te lo reproducirán ellas en beneficio de la leche. Este cariño de nuestra amiga hacia su ganado es tal que es capaz de reconocer a sus cabritas entre una multitud. Ahora mismo hay 750 cabras adultas. Es que si no la conoces estás perdido porque te falta una cabra que se te quede por ahí en el campo y si tú no te acuerdas, la pierdes. Una de las cosas que tiene conocer a todos tus animales es que tú la ves enferma, la ves mala y le dices ¿qué te pasa? Porque con la mirada te lo dice. Como las madres que me dan a sus hijos y se te vas a poner mal o estás malo, pues igual. El amor que Lucy da a su ganado tiene su recompensa y la leche que recolecta cada día de sus cabras no puede ser de mayor calidad. Con ella Lucy realiza quesos que son codiciados en toda Canarias por los paladares más exigentes. La leche colada, volvemos y la colamos otra vez para llevarla a la temperatura ideal de cuajado. Le añadimos el cuajo. Esperamos el tiempo que necesitamos para que se cuaje y ya luego empezamos a elaborar. Y aunque en la elaboración del queso, Lucy no reniega de las nuevas herramientas que facilitan el trabajo, nuestra amiga no olvida nunca la manera tradicional en la que aprendió a realizarlo. ¿Más cosas que te ayuden? Sí. Vale, tienes una prensa que te ayuda a desferrar, tienes una cortadora que te ayuda a cortar, la forma de hacer queso no varía. Para Lucy, el momento más emocionante llega con la prensa. Es ahí cuando por primera vez la leche, cuajo y el resto de los ingredientes pasan de ser un líquido etéreo a tomar forma del queso tal y como lo conocemos. Pero es tras el desmoldado cuando Lucy es consciente del fruto de su trabajo. Una vez ya desmoldamos el queso, pasa a la cámara, de la sala de revolución pasa a la cámara de frío, donde le mantenemos una temperatura y humedad estables para que el queso vaya madurando. Pero los cuidados que requiere este queso casi artesanal aún no concluyen y diariamente Lucy voltea con meticulosa labor todos sus quesos, para que obtengan la textura y el sabor deseados. Nosotros le añadimos sal el día que se hace por un lado y al día siguiente le damos la vuelta y le añadimos por la otra. Y ya luego el volteo es constante, diario, y limpiándolos para que estén impecables. Lucy lleva con orgullo ser una de las mejores queseras de la zona. Sabe que su trabajo es duro, pero tiene muy claro cómo hay que afrontar esta difícil tarea. Los animales y el queso me dan la vida. Lucy y sus cabritas seguirán manteniendo esta tradición ganadera y mientras lo hagan, sus deliciosos quesos continuarán llegando a nuestras mesas para deleitarnos con el mejor sabor de la tierra. Como son las cosas, sale uno a dar un paseo, ayer estuve en barca y me encontré con Paco. Oye, tienes mucho ganado allí. Sí. En todo vacas, ¿cuántas vacas tienes? Vaca y una 28. ¿La cabra tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Pelusa. ¿Y la criatura? La que tú le pongas, todavía no tiene, nació ayer tarde. Nació ayer tarde y fíjense, ya el vaifo es famoso. Adela, ¿qué tal? ¿Disfrutas con el animalito, no? Sí, 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 a mí me gusta y me gusta. Bueno, sé que desde muy pequeño has estado pues ligado al ganado, que te gusta, estudiabas, pero al mismo tiempo tenías que compartir con el trabajo que hacían tus padres, les echabas una mano. Sí, sí, claro. Iba al colegio y salía del colegio, iba derecho, debía ir a mi casa a almorzar, iba derecho al corral. Ajá, ¿y hacías los deberes en el corral? Bueno, ahí, ahí. Ahí. Bueno, ordeñar una cabra no es tan fácil, ¿eh? Bueno, ahora para tú empezar a lo mejor, sí, coño, esto es difícil, pero para mí es fácil. Adela, ¿y tú también tienes cabras, no? Sí, sí, también mi padre tiene cabras. Sí, pero tú no te dedicas a esto. No, yo más bien de hobby voy y eso, pero ya no tanto, porque ya cuando uno trabaja ya es diferente. ¿Tú qué haces? Yo soy educadora infantil. Ajá, sí. O sea, qué bien, bueno, es otra cosa, pero Bifo no educa, sino... No, 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 educa a niños. Seguimos Haciendo Amigos en la Televisión Canaria. Un saludo Haciendo Amigos. Hola, estamos aquí como todos los miércoles viendo Haciendo Amigos con Calero, que nos encanta. Un saludo para Haciendo Amigos desde Tenerife. Muchos besitos. Siempre lo decimos, nos encanta hacer amigos, sobre todo cuando son amigos tan interesantes como el que tenemos hoy. Ana, ¿cómo es nuestro amigo? Amable, cariñoso, inteligente y sobre todo muy luchador. Así es nuestro amigo Héctor, que hoy nos va a contar sus alegrías, sus miedos, sus metas, pero sobre todo, cómo ha logrado superar los obstáculos que se ha ido encontrando por el camino. Además de la tradición agrícola y ganadera, el turismo es el sector que más empleo genera en esta comarca del sureste. Vecinos de Ingenio, Agüímes y Santa Lucía, acuden cada día hasta el sur de la isla, para atender a los millones de turistas que visitan nuestro archipiélago cada año. Y uno de estos trabajadores es el amigo al que vamos a conocer. Si lo vemos entre los clientes del hotel donde trabaja, podría parecer un ayudante de recepción cualquiera. Pero no, Héctor va por la vida haciendo amigos. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va el día? Muy bien, la verdad. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué vaya? Héctor es uno de esos amigos que merece la pena conocer. Un amigo que nos llena de energía, que nos enseña que todos somos iguales, que nos inyecta una dosis de positividad y sobre todo, un amigo con una nobleza y una historia de superación que nos da una lección de vida. Una historia que comienza antes de su nacimiento y cuyos protagonistas son sus padres. Embarazada, en una de las ecografías detectaron que iba a tener una astenosis duodenal. Y entonces, sí, me comentó el ecógrafo, bueno, esto le suele pasar a niños que puedan tener síndrome de Down y demás. Entonces, ahí fue donde se detectó que iba a tener síndrome de Down y que también iba a tener una cardiopatía bastante grave. Incluso me dijeron, es posible que a lo mejor muera al nacer. Y entonces, pues imagínate, yo esos dos meses los pasé súper mal, porque en ese momento yo no estaba acostumbrada a ver, en aquella época tampoco se veía tantos chicos con síndrome de Down en la calle ni en nada. Y lo que veía eran casos tan extremos que yo decía, ay Dios, ¿y cómo va a ser mi hijo? ¿y cómo tal? Son momentos malos que estás recordando y es normal que te emociones. Hay que estar ahí para saber lo que se pasa. Y luego la verdad que cuando nació no fue lo que yo pensaba, ¿no? Incluso médicos, enfermeras me decían, ya verás que tu hijo va a ser algo diferente, porque desde que nació se le veía súper espabilado y sí. Pero a pesar de los miedos y las incertidumbres, la llegada de Héctor fue para esta familia canaria un nuevo amanecer. Una bendición que agradecen cada día. Mucha gente que tiene chicos con discapacidad, te enteras porque algún día lo ves. Yo me pongo a hablar de mi hijo y yo aburro a cualquiera. Pero orgulloso porque a la misma vez estamos enseñando a la sociedad de que personas con discapacidad, si queremos y nos esforzamos, podemos conseguir que sean autosuficientes. Como dicen sus padres, Héctor se ha convertido en el centro no solo de sus vidas, sino en el centro de todos los que lo conocen. Y es que de Héctor no se puede decir solamente una cosa. Es difícil describirlo porque Héctor es como la vida misma, una montaña rusa de sensaciones y vivencias. Es presumido, luchador, bromista, responsable, fiestero, familiar y muchas cosas más. Pero todos los que lo conocen tienen claro que Héctor es un ser humano fuera de serie, que sienta cátedra sobre la vida cada vez que abre la boca. Tenemos que ser una gran piña, aunque no tengamos diferentes pensamientos, pero hay que ser una gran piña. Nos tenemos que querer cuando somos humanos. Y es que Héctor es un ejemplo de tolerancia, un ejemplo de respeto hacia los demás y hacia sí mismo. Nuestro amigo ha conseguido convertirse con su esfuerzo en uno de los drag queens más queridos del carnaval canario. Y se mueve sobre las plataformas como pez en el agua, tanto que se sube a ella no solo para sus actuaciones, sino que ensaya mientras realiza tareas domésticas. El sentido del humor es algo que nuestro amigo Héctor lleva en la sangre. Siempre hay una sonrisa esbozada en su cara y tiene claro que la vida hay que afrontarla con optimismo a pesar de los problemas. Eso es trabajo, constancia y mucho sudor. Estos valores de tolerancia y superación de nuestro amigo Héctor son fruto del trabajo, la idiosincrasia y sobre todo el amor que sus padres han inculcado a este hijo, al que han criado con una única preocupación, que sea feliz. Desde su evolución aprendes muchísimo porque dices, Jolines, yo que para hacer cualquier cosa me cuesta tanto y él los sacrificios que hace y cómo con tantos sacrificios ha llegado a estar como está, ¿no? Entonces es una enseñanza continua. Para Héctor, el apoyo de sus padres y de su hermana lo es todo. Y cuando habla de ello, su voz se quiebra y sus ojos se humedecen con lágrimas de orgullo y cariño verdadero. Mi familia sí me conoce y nunca me han puesto ni etiquetas ni limitaciones, para nada, a lo contrario, me han apoyado y todo son mis pilares. Héctor es un luchador que ha tenido que superar multitud de obstáculos, pero con la actitud vital de nuestro amigo, siempre ha conseguido esquivarlos, se ha convertido en campeón de natación de Canarias, es amigo de sus amigos, consigue premios en los certámenes drags y muchos reconocimientos. Pero sin duda alguna, el mayor premio para Héctor ha sido el ser una persona autónoma, una persona que cumple sus sueños, que no ve nada imposible y que afronta los problemas con una actitud positiva. Yo siempre río a la vida, no me gusta estar amargado, pues nada, la vida es la que tenemos y hay que ponerle risa. Yo disfruto el equipo de Haciendo Amigos, disfruta mucho cuando encontramos a gente tan especial como nuestro querido amigo Héctor. Héctor Santana. Sí, señor. Oye, tú eres Santana, yo también soy Santana, yo soy Calero Santana. Y yo Santana Sánchez. Mira, Héctor, eres muy conocido en esta zona, en esta comarca de Gran Canaria, tú eres de Carrizal. Sí. ¿Cómo haces amigos tú a través de tu trabajo? Porque trabajas de recepcionista, ¿no? Sí. Ayudante de recepcionista, ayudando a la área del hotel. Y yo me hago amigos, pues, por la gente que me conoce, por parte familiar, por parte de cuando estaba en el colegio, y más los vecinos. Bueno, ¿y qué es para ti la amistad? ¿Qué sientes tú cuando estás delante de un amigo, cuando un amigo tiene un gesto hermoso contigo? ¿Cómo definís tú la amistad? Para mí la amistad es una cosa que está para el bueno y para el malo. Es un sentimiento con el que tienes que defenderlo. Acá para la espada. Y apoyarlo en todo, ¿no? Y es verdad que ese sentimiento y esa palabra amistad es algo que lo tienes que tener para toda la vida. Bueno, si te digo Cintia, si te digo... Cintia. ¿Quién es Cintia? Cintia... Dile algo a Cintia. Para mí ella... Se me quiebre la voz porque ella es mi hermana. Para mí ella es un pilar bastante fuerte y ella es como mi segunda madre. La verdad. Y ella fue en el 2008 reina del carnaval aún inmensa, que hay que decirlo. Y yo... La verdad... También... Que hay pocas palabras también. La verdad que eres carnavalero también porque el carnaval... de mi familia... No, no, no lo dejas pasar. No. ¿Cómo vives el carnaval tú? El carnaval... Como una fiesta popular... Viene de familia. Esto viene de familia. El carnaval que transmite mi padre dentro de su cuerpo hace que yo me sienta más vivo todavía. Bueno, nos gustaría que para terminar la charla nos recordaras el rótulo del programa y nos dijeras pues estamos en la televisión canaria. Estamos haciendo amigos. ¿Qué te parece? Estamos en televisión canaria y estamos haciendo amigos. Yo no tengo nada más que decir. Me apunto a la idea. La Villa de Ingenio es conocida por su tradición artesana pero de entre todas estas tradiciones es el calado canario una de las artesanías de más prestigio de la zona. Los delicados tejidos calados, los calados finos gozaban de prestigio en toda Europa y eran cientos de metros los que se exportaban sobre todo a Inglaterra, Estados Unidos o Francia. Detrás de estas vistosas artesanías se encontraban las laboriosas manos de las mujeres ingenienses que desde niñas aprendían las técnicas para realizar desde ropa interior hasta finísimas mantelerías. Este es el caso de nuestras amigas Candela y Lola. Yo empecé a calar desde pequeñita viendo a mi abuela viendo a mi madre veía a mis tías y viendo eso empezaba a calar presillar sacar hebras de algún lado tenía que entrar dinero. Empecé por mi madre porque antiguamente lo único que teníamos era el calado Ha venido nosotros aquí cincuenta y tantas chicas chicas no chicas decimos chicas pero ya toda paquita de verdad nos venía después decíamos un chiste pues sabemos tú sabes como lo que es cuando nos juntamos a la mujer entonces dice un chiste que me dice de mi marido porque yo no sé cuánto porque no es normal. Aunque hoy en día las mujeres se reúnen para calar en algunos locales montados para dicho fin antaño las mujeres caladoras de la zona montaban su pequeño taller en algún rincón del hogar sobre unas burras se colocaba un bastidor a modo de telar al que se fijaba la tela en la que se iba a calar generalmente paño de hilo o paño de lino la labor podría durar semanas e incluso meses dependiendo de la dificultad de los diseños a realizar horas en las que se cantaba se reía pero siempre sin perder la concentración pues además esta era una labor como dice nuestra amiga candela muy relajante tú estás nerviosa y tú te sientas a calar tú te vas relajando y te olvidas de los nervios eso es yo te estoy diciendo que el calado es un relajo impresionante echando la vista atrás a la memoria de nuestras artesanas amigas llegan vivencias y recuerdos de la niñez vinculadas estrechamente al calado yo tenía tres años y mi hermana era un poquito más grande que yo y a mi madre pues le daba a ella para calar y yo tanta envidia tenía cogí la tijera me corté el traje y me lo saqué nuestras amigas que aún calan profesionalmente no entienden la vida sin este trabajo y disfrutan cada jornada que pasan juntas pero nuestras amigas caladoras han sabido adaptar a los nuevos tiempos estos bellos diseños en tela y en una revisión artística estos han pasado a las pasarelas como motivos de decoración de prendas de vestir de diseño cosa que las llena de orgullo y emoción si nos emocionamos y cuando lo ve el pasado y cuando estaba lo mismo que lo haya hecho ella que lo haya hecho yo que lo haya hecho la otra que lo haya hecho en general el paso de los años ha unido a este grupo de amigas para siempre pero es ley de vida que todo se acaba y emocionadas Candela y Lola recuerdan a las amigas que ya no se encuentran entre ellas nosotros calabamos en familia también hemos perdido también en el año pasado mismo se murió una así de repente el año pasado también se nos fue otra así de repente mucho 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 El calado canario de Villa de Ingenio queda con la labor de estas mujeres no solo en los telares que elaboran sino también en la memoria colectiva de un pueblo orgulloso de sus tradiciones ella fue a nacer en una fría sala de hospital cuando vio la luz su frente se quebró como el cristal porque entre los dedos a su padre como pez se le escurrió y yo que hasta ayer solo fui un holgazán yo soy el guardián de sus sueños de amor la quiero a morir poder destrozar todo aquello que ves porque ella en un soplo lo vuelve a crear como si nada como si nada la quiero a morir quien te escribía a ti besos dime niña mi herera quien te mandaba flores por primavera que en cada nueve de noviembre como siempre sin tarjeta sí ahí te mandaba a ti un ramito de violetas salayla 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 la ila la ila salayla 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 la ila la ila la 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 en Haciendo Amigos nos encantan los selfies de nuestros amigos si quieren aparecer en esta sección envíenos sus fotos ya cristiano y videos lo mandan al whatsapp 679 745 edito el ojo 195 pasear es una costumbre muy sana y si paseamos con amigos pues muchísimo mejor hemos paseado con tres amigos de esta casa de la televisión canaria con quienes vamos a verlo bueno que fresquito hace hoy vitorio yo no me lo esperaba y eso que soy de norte tú eres de galdar te he sacado de ahí del norte de gran canaria fíjate estamos aquí en el sureste en las crucitas en ahuimes que pistas tienes es impresionante fíjate tenemos al fondo mira al fondo precisamente vecindario mi pueblo además yo nací ahí vivo en sardina pero nací en vecindario ahí tenían mis padres una ferretería ahí me crié yo también esto es una delicia de municipio de comarca al sureste ya verás que la gente además bueno es impresionante estábamos en las crucitas pero te parece que demos una vueltita ahí por por Agüimes por el pueblo que creo que nos vamos a encontrar alguien muy especial con un amigo un amigo de esos que llega al alma uy que me gusta ser amigo venga vamos adiós calero adiós míralo a ver qué gesto se da precioso nosotros decía yo a ti Vitorio que nos íbamos a encontrar con alguien muy parecido pero esta cara me suena hombre calero parece uno más aquí en medio de todo este grupito en verdad parecía uno más de un estudiante oye una goza haciendo amigos usted mira que han hecho amigos ustedes en la televisión y cada día hacemos más tú tienes muchísimos en las islas muchos muchos en todas las islas desde la graciosa hasta el hierro porque Canarias hoy precisamente está trabajando en eso en hacer amigos en la periferia y rompiendo la centralidad claro porque lo que queremos es que un vecino de la graciosa sepa lo que pasa en el hierro y uno del hierro sepa lo que pasa en la graciosa ¿cuál es la fórmula tuya de hacer amigos? ¿cómo entras tú en contacto cuando sales por ahí? a ti te ven y dicen bueno este señor lo he visto yo en la torre te saludan te ven y dicen me suena la cara este pero no es el vecino del quinto este es Paco Luis pero yo quiero saber una cosa Vitorio ¿cómo te llaman a ti en tu casa? en mi casa en mi casa me llaman Vitorio tengo muchos amigos que me llaman Vic es verdad como el bolígrafo como el bolígrafo pero Vitorio yo sé que a Paco Luis le gusta cuando va a la tele le gustan las cosas naturales hombre caballero este caballero me suena este sabe lo que me gustan las cosas de la tierra y me gustan las cosas como son hay que contar las noticias tal y como son con fundamento con fundamento y con seriedad y sobre todo con palabras que nos entendamos todos yo sé que Vitorio tiene un pero auténtica pasión por los medios de comunicación y por las vecinas y los vecinos y por todas las vecinas que eres un sinvergüenza Vitorio yo creo que hemos hecho amigos en Agüime pero desde luego el que toca la campana quiero conocerlo ese es un maquia ese es un maquia ese va a ser tú en Agüime tenías un profesor de qué era de literatura de un profesor de GB Mario Vega Artiles Don Mario que no me equivoque porque siempre decíamos Don Mario un maestro de los de antes Bata Blanca sí señor de su escuela salieron varios periodistas y él precisamente yo que iba para médico porque siempre me gustó la medicina fíjate él me inculcó el amor a la literatura y ahí fue donde me debía ser periodista y aparcaste la medicina o sigue eso latente todavía como vocación yo de vez en cuando me compro una aspirina y digo no mejor necesito un frenador pero no lo aparqué no te automedicas se me da mejor el periodismo ahora lee la puerta a la pobre por favor que lleva aquí desde las tres de los cuartos tire la llave tire la llave pues nada se ve que se ve que se fue para adentro mira cogió miedo ella está para adentro oye las mujeres canarias siempre están para adentro porque de hecho cuando uno se buenas ¿qué tal? ¿cómo estás? están arrasando la veo más respuesta la veo más respuesta adiós señora pero digo yo por ejemplo en tu caso Paco cuando tú sales en el informativo tienes una imagen de periodista serio riguroso que es lo que hay que tener pero en tu casa en el ámbito familiar con tus amigos ¿cómo es? luego yo soy lo que tú lo que ustedes ven aquí yo soy un un vacilón me gusta mucho una risa me gusta mucho pues estar con un amigo soy también yo creo que soy un tío de casa sinceramente en tu caso eres serio eres chistoso eres amigable eres una persona que está yo soy tal cual soy también hogareño soy de mi perrita tirma que la mía se llama tirma no por las chocolatinas no por las chocolatinas sino por la princesa aborigen yo soy muy de aborigen o sea que te sangras claro viviendo al lado de la cueva pintada es lo que tiene claro estamos esperando a una amiga que está en camino una amiga que parece que te está retrasada se está retrasando no sé qué viene demorada demorada espero que no se retrase mucho más pero ya sabes que cuando uno viaja pues a veces estas cosas pasan las cosas que viene no hay que ver adiós este ya llegué alegría de la vida mi niña buenas buenas me habían dicho que aquí hacía viento pero tampoco tanto menos mal que me avisaste Paco el sureste pero vamos a ver cómo está qué ilusión más grande qué gustosa tenerte aquí el gusto es mío oye por fin por fin juntos hombre y ahora ahora una amiga era la que faltaba una amiga porque en el trabajo también aunque somos muchos se hacen buenos amigos y Pilar es una de ellas y nosotros somos piña yo creo que esa es una de las claves que en los equipos de trabajo no solo sean compañeros de trabajo sino que haya respeto y por supuesto cariño si salimos de marcha juntos y todo los carnavales no vamos a decir qué hicimos pero los carnavales en las palmas de Gran Canaria nos pasamos un poco bien muy bien y hasta ahí podemos ver entonces Pilar tú conocías a estos dos señores yo mira llevamos muchos años trabajando juntos pero no estamos en la misma sede entonces siempre que nos vemos les tengo muchísimo cariño porque yo creo que si estuviésemos juntos todos los días nos tendríamos aún más pero aún así son ya casi 20 años casi nos tenemos mucho cariño ¿verdad? y los admiro profesionalmente mucho para mí son de los mejores presentadores que tiene la cadena Mutual eso es Mutual nosotros seguimos con nuestra ruta vamos buscando las peculiaridades que nos encontramos en diferentes puntos del archipiélago buscando lo peculiar en los mojos de Canarias Pilar creo que tú tienes una receta especial Vitorio también tiene otra y tú también Paco tienes otra yo también tengo mi cosilla pero vamos a mezclarla a ver cómo se ve aquí el día está bueno es toda una casa guapa estamos en Agüímez pero yo el perejil lo traje de la laguna ¿ah sí? de Tenerife que de allí soy yo por eso no me sacan a mí del informativo porque se llaman ralo venga bueno Vitorio ¿y tú qué le pones al mojo? mira pues yo le pongo yo veo que tienes aquí un pan de Agüímez que por cierto el pan de Agüímez está riquísimo es de Matalaúba sí claro por su Matalaúba pero yo le pongo el pan de Esuncalillo qué bien o el pan de Artenara que son parecidos pero diferentes es que me encanta el pan de Artenara me encanta sí además eso se hace a puño con leña eso se sabe y el pan de Ingenio el pan de Ingenio también oye que eso ya cosa aparte sabes que hacen un reparto de panes incluso una vez al año será por panes será por panes Pilar pero yo creo que siempre hay algún elemento que va más allá de lo que ponemos ahí de forma tal que es la amistad el afecto que se pongan las cosas bueno y tanto y amistad por ejemplo la que tengo con mis compañeros que aunque sean compañeros también son amigos y es muy importante porque eso te anima para seguir día a día ajá ajo cilantro y el comino que nos falte pero poco y pan si es de Ingenio mejor qué maravilla de mojo verde a mí me encanta Vitorio el mojo verde si tiene uno un amigo al lado o una amiga pues muchísimo mejor hombre fíjate que además nosotros tenemos como 400 amigos que somos los trabajadores de los servicios informativos de Televisión Canaria es la pandilla más grande que yo conozco y luego aparte de amigos pues casi casi somos como una gran familia ¿no chicos? la verdad que sí bueno Pilar tú no te conformas con los amigos de la realidad sino también te metes en el mundo virtual tienes muchos amigos ahí uno tiene muchos amigos pero no hay que filtrar hay que filtrar porque amigo es todo el mundo pero luego yo me quedo con los de siempre sobre todo cuando tienes esos malos momentos y que siempre está ahí y te echa una llamada y a lo mejor hace meses que no queda físicamente con él pero que son los amigos de toda la vida y aunque sea tener 5 pero bueno pero y tener un amigo como Paco vale la pena yo creo que no eso es una carga más que un esto es lo más grande no y además los amigos tú sabes que a veces no hay que tratarlos y tenerlos todos los días para quererlos hay gente a lo mejor que no ves en mucho tiempo y son mejores amigos mira la señora y el caballero los ven a ustedes todos los días sí son auténticos fans de ustedes encantaría saludarla ay Pilar tú no sabes lo que yo me emociono cuando te veo tan guapa y tan preciosa y esos ojos relucientes de mi niña y Vittorio que es un hombre de serio ¿no? bueno cuando me tengo que reírme río a veces demasiado bueno pero antes te gusta la droga ahora Paco yo no sé si el tema de los informativos a veces no da para para una risa pero lo que sí me gusta verte porque es que eres un demontre muchacho yo te veo en la televisión y digo este muchacho es un demontre de esta charla de este pequeño recorrido de la amistad pues tomamos fuerza para seguir adelante haciendo amigos haciendo amigos con caleros no se vayan bailas conmigo ¿está bien? ¿está bien? esta es la por favor desde el dulce de desde el baile de las niñas se delicen las niñas se delicen las niñas se delicen esta es la por favor desde el centro se delicen como a tu lado me refiere el amor y otra se debe ver cuantas penas pasa un hombre cuando quiere hablar su fe cuantas penas pasa un once cuando quiere hablar su fe lo se ama yo se no se no se se Entre las escarpadas laderas del barranco de Guayadeque encontramos flora y fauna endémicas del lugar que se han adaptado a este paisaje rocoso floreciendo y dando frutos para goce de los que disfrutan de esta estampa Pero también encontramos amigos Bartolito es uno de esos hombres canarios parco en palabras y muy trabajador su vida está ligada a este barranco Bartolito recuerda con añoranza como años atrás en su niñez y juventud este barranco era una zona llena de vida y de amigos Guayadeque sabe que esto se divide en dos municipios entre todos había más de 500 personas aquí y entonces llevó un momento que esto se fue quedando solo se marchaba la gente de aquí a la sobra y hemos llegado a un lugar aquí en toda esta montaña que había más de 600 vecinos solamente queda ahora cuatro Nuestro amigo no ha abandonado nunca su idea de que este barranco no es solo un lugar para visitar sino también para vivir y además como en su caso para trabajar Ese pequeño negocio que hoy cuenta con varias familias que viven de él fue construido por nuestro amigo poco a poco y orgulloso cuenta como adaptó la orografía del barranco para que unas cuevas pudieran albergar un restaurante Estuve 11 años para terminar la cueva 11 años porque trabajábamos de las 4 de la mañana hasta las 10 Bartolo se siente orgulloso de su trabajo y del de los propietarios de otros restaurantes cercanos entre ellos no hay competencia cada uno tiene su público y gracias a ello se cumple el deseo de Bartolo de que por este barranco de Guayadeque sigan transitando visitantes para darle vida y además forjar amistades Y no solo han pasado multitud de familias de Gran Canaria y de las Islas sino que hasta este enclave tan mágico han llegado visitantes ilustres entre ellos los astronautas Krikalev, Shepard y Gitschenko cuyo recuerdo emociona a nuestro amigo Aquí hemos tenido muchas visitas de cantantes y de muchos famosos pero yo en realidad lo más que a mí me ilusionó fueron los 3 astronautas que pisaron a la luna que vinieron aquí, vinieron al sur a descansar un tiempo y entonces vinieron aquí estos fueron los más que a mí me llamaron la atención por el motivo que entonces me dijeron que fue una frase hemos estado en la altura de es decir, en una altura que somos los astronautas de Italia y ellos dijeron los nombres que no recuerdo y ahora estamos debajo de una montaña y me dijeron algo eso y le vamos a regalar que fue lo que ellos me contaron una foto de los 3 que los tengo ahí allí en la habitación Para este hombre de campo sus clientes son sus amigos y con cariño habla de los asiduos de su restaurante Con la sencillez de nuestro amigo está claro que las amistades que ha cultivado se mantendrán firmes como las rocas de este barranco al que tanto ama ¡Hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! Las gentes del sureste son abiertas afables que ponen el sentido del humor en todo lo que hacen Y si nos trasladamos hasta el municipio de Agüímez nos encontramos con un grupo de amigos que de hacer reír saben mucho La Murga Los Serenquenquenes La tradición carnavalera en Agüímez es de las más antiguas de la isla y es una festividad muy arraigada entre sus vecinos Vecinos que viven con orgullo el que sus calles se llenen para los actos festivos con amigos no solo de Agüímez sino también de las localidades colindantes ¿Dónde vas? Si todavía falta un año para los carnavales que hacen ya ensayando En Agüímez no para el carnaval ¿Usted lo sabe? Yo creo que no hay ningún habitante de Agüímez que no se sienta orgulloso de ser de su pueblo Orgullo que se plasma en uno de los cánticos no solo de esta murga y de los vecinos y cuya letra dice Agüímez es pequeñito muy pequeñito sí pero con unos carnavales así de grandes así Con los serenquenes se divierte la gente El carnaval es disfrutar y a esta grandeza contribuyen sin lugar a dudas los amigos de los serenquenquenes una de las murgas más premiadas del carnaval gran canario Entre los premios más importantes hemos ganado el primer premio de interpretación en 14 ocasiones tenemos la suerte de ser la murga con más premios en ese sentido y yo creo que la fuerza de la murga no es en los premios sino en la amistad que se ha generado a lo largo de todos estos años y creas tú que no es más que una murga una familia Familia de la que presumen todos los lagarteros forma coloquial de llamar a los vecinos de Agüímez Sí, las estrellas de Agüímez son los serenquenquenes Es una institución aquí en el municipio como murga son impresionantes pero como amigos del pueblo son los mejores Allá por donde vamos la murga los serenquenquenes lo que intentamos es hacer amigos La amistad de los serenquenquenes se ha forjado durante años años en los que este grupo de amigos ha hecho reír a generaciones de agüimenses Con la ironía por bandera y con un ingenio que les ha hecho merecer numerosos premios Esta murga nos demuestra que el sentido del humor es fundamental para afrontar la vida Serenquenes 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 Hoy la gartero y canto con el mero Con los serenquenes se vive con la gente En carnavales disfrazate y sale Vive la fiesta con mucho vacilón Si estamos en Agüime hay que hablar de carnaval Aquí estamos con Javier Santana el director de los serenquenquenes Aquí estamos Oye, ¿cuántas murgas hay en Agüime? Pues en Agüime en el casco de Agüime estamos hablando de 6 o 7 mil habitantes si no me equivoco y 12 murgas 12 murgas Madre, o sea que la tradición carnavalera aquí en Agüime es... Esto se rememora del año antes del curso franquismo nunca se suspendió y es una de las cosas que siempre presumimos aquí en Agüime que el carnaval siempre continuó y nunca paró Javier, muchísimas gracias seguimos haciendo amigos desde Agüime Le dedico esta canción a mis antiguos compañeros de trabajo Los Chicharreros aunque parezca mentira Le dedico esta canción a Barra Fija porque las ha llegado el viernes para emborracharse a tope Esta canción se la dedicamos a nuestra compañera Eli Por salar mejor Y que se tomó el fin de semana libre Eso Ya está Le dedico esta canción a Francisco Fernández Pérez que la quiero mucho su hijo José Vélez 40 años Esto no va por mí Esto va por los amigos de Armonía Show Con ellos he vivido momentos entrañables en la televisión canaria con el programa de Échese a la calle Vamos a darle una sorpresa dentro de un instante Vale, no se lo digan No se lo digan En la misma calle te quiero besar Yo no tengo mosca Esa es la verdad En la misma calle te quiero besar Yo no tengo mosca Esa es la verdad Esa calle, calle ¿Para qué quieres más? Sale de tu casa vete a respirar Pérez Música Armonía Lo sabía Ya me dijeron Pero que andas hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo has notado que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta, no te confundas Yo no camino para un lado como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales un peso Y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería yo a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para vierte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te lo encargo por favor Te dejo claro Que si te encuentro por la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que más te duele No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para vierte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Esto ya se terminó Esto ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ahí te lo encargo por favor Más que música Amoría 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 No te creas tan importante Amoría tag Spy Díaz Amoría Guimán Oye, enhorabuena por esos 40 años de escenario 40 años recorriendo el archipiélago pero también fuera de las islas tienen ustedes muchos amigos, no? Muchísimos amigos bueno, yo creo que pasamos, ya del millón de amigos ya ¡Qué bien! Oye, eso es muy buena noticia y más tratándose del programa este que estamos haciendo amigos en cada esquina. ¿Y en qué zona de España suelen ustedes trabajar? Sé que en el norte alguna vez hemos estado en el País Vasco, ¿verdad? Sí, hemos estado en Asturias, hemos estado en Zamora, Ponferrada, lo que es toda Galicia, hasta Portugal hemos llegado. Miguel, ¿y cómo se conserva esa...? ¿Cómo mantienes tú viva la antorcha de la ilusión por hacer amigos desde los escenarios? ¿Cuál es la fórmula mágica que has usado durante tanto tiempo? Yo pienso que es como tu programa, Haciendo Amigos. Hemos estado durante 40 años haciendo amigos y, mira, los hemos conservado, los hemos cuidado y ahí les tenemos siempre pendientes de armonía. Es muy importante tener también buena armonía dentro de la misma orquesta, en los ensayos, ¿verdad? Tener ese... que sean amigos de verdad. Por supuesto, como te diría yo, o sea, la unión es la que hace la fuerza, pero dentro de eso hay un montón de baremos de gente que los arreglista, gente que compone, gente que se preocupa por hacer el baile, porque todo funciona bonito. Vamos. Un, dos, tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. A ver, Miguel Sopla. Ay, enhorabuena, enhorabuena. Seguimos haciendo amigos en la televisión canaria. Enhorabuena. Gracias. Nos vamos a publicidad, pero en lo que yo le he dicho un puñado de alfalfa al burro, volvemos. No se muevan, quédense así, quietos, como él. Le dedico esta canción a mis hijas y a mi hijo, que está en Fuerte Aventura. Le dedico esta canción a mi hermana, que está de vacaciones en Punta Cana, y para desearle que se lo pasen muy bien por allí y que disfruten mucho. A mi madre, que está enferma. Le dedicamos esta canción... A nuestros alumnos, porque son los mejores. A mi pareja, que es la persona que más quiero ahora mismo. Debían de condenarte a diez años de prisión Por robarle la alegría y a mi pobre corazón. Debías ir a la cárcel por herirme sin razón. Y enterrándome en el alma, y enterrándome en el alma, el puñal de tu traición. Ya la pagarás, ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, y en el cielo ya verás. Ya la pagarás, ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, y en el cielo tú verás. Debían de condenarte a la pena capital Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, y en la tierra no hay justicia. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, y en el cielo tú verás. Ya la pagarás, ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, y en el cielo tú verás. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás, si en la tierra no hay justicia, y en el cielo tú verás. Ya la pagarás, ya la pagarás. Hubo un tiempo en el que saber escribir a máquina podía asegurar a alguien conseguir un anhelado trabajo de oficina. Trabajo que alejaba a quien tuviera el título de mecanógrafo de la dureza y precariedad de la actividad agrícola y ganadera. Por eso, aprender mecanografía era no solo una necesidad, sino una herramienta fundamental para generaciones de vecinos del sureste de Gran Canaria que soñaban con un futuro mejor. Y para ayudar a que el deseo de una vida más próspera se cumpliera, llegaban hasta la casa de nuestra amiga Lolita Verona. En el carrizal, miles de estudiantes, no solo del sureste, sino de toda la isla, para que esta mujer intelectual y adelantada a su época, los instruyera en el uso y manejo de las máquinas de escribir. Muchísimas niñas me dicen, gracias a la mecanografía que aprendí con usted, estoy trabajando y me presenté a una oposición. Como la única que sabía mecanografía era yo, gané la plaza. Urgulosa de haber enseñado a tantos niños y que tengan trabajo por haber aprendido la mecanografía ya conmigo, la verdad que sí. Si la vida de esta mujer tuviera banda sonora, en ella estaría presente el sonido de las teclas de una máquina de escribir, golpeando contra un papel. Y es que Lolita enseñó mecanografía durante más de 30 años, en una pequeña escuela que montó en su propia casa y que recuerda con cariño. Tenían que esperarse las chicas a que terminara otra para llenar las mesas, todos con sus boletitas. Pero los comienzos de Lolita en el mundo de la mecanografía están íntimamente ligados a la historia de nuestro país y todo comienza con el fin de la guerra civil en el año 1939. Terminó la guerra, dice mi padre. Mis hijas, la guerra terminada. Ya tenemos hombres para trabajar. La que quiera estudiar, que vaya a estudiar. La que quiera coser, que vaya a coser. Y si quiere hacerse una carrera universitaria, tiene que trabajar por la mañana y estudiar por la noche. Me gustaba estudiar e hice servicio social. Para poder ganar una oposición, había que hacer el servicio social y después presentarnos a las oposiciones para poder ganar. Han pasado ya casi 80 años y las arrugadas manos de Lolita aún dibujan en el aire como los pájaros que despiertan al alba los textos que dictaba sus alumnos y alumnas para que adquirieran las 120 pulsaciones por minuto que acreditaban que se era un buen mecanógrafo, tal y como dice el texto del dictado que aún hoy en día Lolita recuerda con orgullo. Un buen mecanógrafo no se mide solamente por la velocidad vertiginosa que puede alcanzar, sino por la obsesión total de rata. ¿Quién lee un texto y ignora en cuánto tiempo fue? Sin embargo tiene bajo sus ojos las derratas que haya podido cobrir el mecanógrafo. En un minuto, 120 pulsaciones. Lolita Verona es parte de la historia viva del progreso de esta comarca. Nombrada hija adoptiva del municipio de Ingenio, quienes la conocen solo destacan sus bondades. La Lolita Verona desde siempre ha sido una buena persona, incluso le ha dado clase a mis hijos de mecanografía. Somos casi todos un poco familia. ¿Y cómo es la Lolita Verona? Yo creo que las palabras quedan cortas en mi boca. Es una gran persona, muy bella persona. Es verdad que me da pena que los años pasen tan rápido. Una vida, la de nuestra amiga Lolita Verona, escrita a golpe de tecla de máquina de escribir. Una mujer cuyo amor por la enseñanza la ha llevado por la vida haciendo amigos. Le dedico esta canción a mi novia Sara porque la quiero mucho. A mi nieto porque la quiero mucho. A mi hermana porque la quiero mucho. Hola, estoy en Agüimes, el mejor pueblo de la isla. Le voy a dedicar una canción a mis cuatro nietos, Darío, Cintia, Aitor y María. Agüimes, no agüimes como dicen los peninsulares. Seguimos haciendo amigos aquí en la comarca sureste de Gran Canaria con nuestra gente de Ingenio, de Agüimes y de Santa Lucía. Y por supuesto, el gran amigo, el que comanda el restaurante Villa Rosa. Y qué mejor manera de disfrutar de la ropa vieja que escuchando Armonía Show. Rumba, fiesta, baile y gozadera, ron con cerveza y mujeres buenas. Rumba, fiesta, baile y gozadera, ron con cerveza y mujeres buenas. Rumba, fiesta, baile y gozadera, ron con cerveza y mujeres buenas. Aquí está la encendida, llegó la algarabía, llegaron las mujeres como yo las quería. Las mamis que están cholas, las mamis que están buenas, a mí me tiene el loco moviendo la cadera. Rumba, fiesta, baile y gozadera, ron con cerveza y mujeres buenas. Rumba, fiesta, baile y gozadera, ron con cerveza y mujeres buenas. Ella sabe bailar y nos pone a sudar, ella sabe menear, nos pone a gozar, y ya mueve pa' un lado. Pa'l otro lado, con ese movimiento, me tiene arrebatado. Rumba, fiesta, baile y gozadera, ron con cerveza y mujeres buenas. Rumba, fiesta, baile y gozadera, ron con cerveza y mujeres buenas. Cuando ella mueve la cintura, a mí me da una sabrosura. Cuando ella mueve la cintura, a mí me da una calentura. Cuando ella mueve la cintura, no soy ni mucha sabrosura. Cuando ella mueve la cintura, a mí me da la calentura. Mambo. Pósalo, mami. ¿Quién suena? Alguien yo. Oye, oye. Dame el cachimbo. Sí, sí. Rumba, fiesta, baile y gozadera. Nos vamos de esta comarca del sureste, habiendo hecho grandes amigos en Agüímez, que nos recibió con los brazos abiertos de Ingenio y de Santa Lucía. El folclore de coros y danzas de Ingenio nos trasladó a otra época, con los bailes y sonidos que sonaban en los oídos de nuestros abuelos. Los amigos de los serenquenquenes nos enseñaron cómo el humor y la ironía son la mejor herramienta para ser amigos. Nos hemos emocionado al ver cómo el legado de enseñanza de nuestra amiga Lolita ayudó a miles de vecinos del sureste a encontrar una vida mejor y ver con qué orgullo mi anciana amiga presume de ello. Hemos conocido también al virtuoso Héctor con su sentido del humor, su charla distendida, pausada y llena de pureza y verdad en cada palabra. Gracias Héctor por habernos dado la oportunidad de conocerte un poco mejor. Pero si destacamos algo de esta reunión de amigos, lo hacemos con las historias de María, Teresa y Susa, mujeres que son reflejo de una etapa de nuestra historia. Mujeres cuyo trabajo contribuyó a labrar un futuro mejor para sus familias y que orgullosas presumen de lo mejor que saben hacer, trabajar. El trabajo da dignidad y vida. Y de trabajo saben muy bien los amigos de esta comarca del sureste de Gran Canaria. Gracias Ingenio por mostrarnos la artesanía y el folclore. Gracias Santa Lucía por compartir con nosotros la tradición agrícola y ganadera. Y gracias a Wimes por recibirnos en sus mágicas calles. Nos vamos de esta comarca del sureste, pero continuamos nuestro viaje para seguir haciendo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!